Justamente en julio, el mes de aniversario de Surquillo, este 15 de julio cumplimos 71 años y qué mejor regalo para nuestro distrito, qué mejor regalo para nuestra población que lo que estamos haciendo hoy día con el salud. Todo nuestro personal de barrido, de áreas verdes, están pasando sus pruebas rápidas, todos, serenazgos. Para que nuestra gente que sale a la primera línea de combate y de respuesta estén sanos, estén negativos y puedan seguir trabajando. Pero esto, en verdad, nos preocupa un poco porque, como tú entiendes, municipalidades como Surquillo, como Lima Moderna, hay muchas municipalidades de Lima y del Perú tienen de su recaudación, recaudación de arbitros y prediales, y ahora es nada, es cero. Hemos bajado los dineros mínimos. De la misma manera, el Foncomún, reducción del 30%, porque de verdad no es recaudación, ni te digo de la alcabala, pero sí tenemos que cumplir con el recojo de la basura, tenemos que cumplir con la seguridad, porque cuando pasa algo en nuestra ciudad, el vecino lo que dice inmediatamente es dónde está la municipalidad, dónde están las autoridades, y para eso estamos. Nuestra preocupación es que el Poder Ejecutivo no puede olvidarse de nosotros. Están haciendo algunas gestiones, están haciendo algunos trabajos, algunas transferencias, pero como la última, por ejemplo, donde algunas municipalidades han salido con unos montos de acuerdo a lo que necesitan, pero municipales como la nuestra, nos han transferido 67.000 soles, que en verdad no nos ayuda absolutamente para nada. Yo creo que el Estado tiene que tener varios criterios para hacer estas fórmulas, sobre todo el Ministerio de Economía, población, nivel de pobreza, cómo están los avances. Porque el último sábado, el sábado pasado, en Lima, en una reunión con los alcaldes y con la Ministra de Economía, nos explicaban que eran criterios, por ejemplo, los que tienen saldo de balance, los que tienen plata guardada para obras. Pero son gastos que también se tienen que hacer, son gastos que tenemos que hacer que ya están comprometidos. Evidentemente ahora nos han autorizado gastarlo todo en gasto corriente, pero no podemos gastar todo el dinero solamente en gasto corriente, el poco dinero que tenemos, tenemos que priorizarlo. Y ahora es cuando hacemos el llamado al Estado que amplíe más sus niveles y sus criterios de apoyo a las municipalidades. Alcalde, alcalde, le saludo a Karina Novoa. Yo le quería decir que a mí me quedó la sensación en la reunión que tuvieron los alcaldes con la Ministra de Economía, Toni Alba, el sábado, de que ella les dijo claramente, plata ya no hay, prioricen. Sí, Karina, evidentemente, pero tenemos que, la poca plata que tenemos o la poca plata que hay, tiene que ser bien distribuida. O sea, por ejemplo, la Municipalidad de San Juan, por hablar de una municipalidad, de San Juan de Luis Llancho, que es una ciudad muy grande, mucho más grande que la nuestra, recibe lo mismo que nosotros, y no nos parece justo tampoco. Pero nosotros, una municipalidad que quizás es poca, pero con la más densamente poblada de Lima, con una cantidad de población que da, que satisface a los demás distritos en el tema de servicios, donde tienes 14 mercados, donde tienes el mercado 1, el mercado 2, que abastece a distritos en el Lima Moderna. Y que, Nicolás, muy bien conoces, tú también, sabes que somos un distrito de servicio. Hoy tenemos limpieza pública y tenemos la recaudación más pequeña de esta zona. Es por eso, como dice, que echamos un gel, una ayuda, que estamos pidiendo el gobierno que, por favor, nos consideren los niveles de población y pobreza cuando se haga alguna asignación. Ahora, ¿cuáles son sus mayores urgencias, Giancarlo? O sea, porque usted es que esté a punto de no tener recursos para pagar a su personal, por ejemplo, o pagar los servicios de recojo de basura. ¿En ese punto estamos? Nos estamos quedando todas las municipalidades en ese punto, Nicolás. Todas las municipalidades que dependemos de los ingresos propios. Imagínate que la gente no está pagando habitos ni previales. Imagínate cómo están nuestras arcas. Pero también las municipalidades que viven del Foncomún, los Foncomún nos han sido reducidos al mínimo también. Entonces, este dinero que se usa para pagarle a nuestra gente de Barrido, de Seguridad Ciudadana, a la limpieza pública, estamos quedando ya con muchas municipalidades con deudas de dos, tres, hasta cuatro meses. En nuestro caso puntual, hemos pagado la basura hasta el mes de abril. Mayo, junio y julio no voy a poder pagarla. No hay manera de pagar estos servicios. Y las empresas tampoco van a... Empiezan a tener problemas. Nuestro personal no se puede quedar sin pago. Porque es personal que tiene que llevar este dinero por el que trabaja, este sueldo a su casa. Y también nuestras obras están quedando y nada... Queremos reactivar la economía. La única manera de crear la economía es con obras. Es seguir haciendo obras. Nos estamos quedando, en verdad, con lo poco que hemos podido recaudar los primeros meses. Que recordemos que son los más importantes para los municipios. Donde es la mayor recaudación. Porque viene un nuevo año con las cuponeras, con la recaudación de arbitros y previales. Pero esas cajas ya empiezan a agotarse. Pero ¿qué le ha dicho la ministra? Es decir, yo entiendo de que ustedes tienen dinero todavía para obras y estamos en una pandemia. ¿Qué les ha dicho? Es decir, no hagan obras e inviertan ese dinero para los gastos que usted está mencionando. Prioricemos el gasto corriente, es lo que nos han indicado. Pero también... Y lo van a hacer. Y lo tenemos que hacer, que no hay otra manera. Pero si queremos reactivar la economía en nuestros distritos, hacer obras es importante porque genera empleo. Empleo a nuestros jóvenes y estudios. Empleo a nuestros jóvenes. Entonces, si tú no haces nada de obra, por ejemplo, estos chicos están esperando poder hacer algo. Desde una vereda, una pista, obras que tú ya habías presupuestado. Que los vecinos habían escogido un presupuesto participativo, lo que están esperando, que genera movimiento de las empresas, de los jóvenes, de los trabajadores. Decidar todo gasto corriente, oye, se va a acabar en un momento. Yo creo, lo más importante, el mensaje que debemos llegarle a los alcaldes, al ministerio, es que vean algunos invitadores más importantes. Pobreza, por ejemplo. Cantidad de población. Niveles de densidad poblacional. Eso es lo importante. O sea, si queremos reactivar la economía, no solamente utilizar el dinero para pagar gasto corriente, sino activar obras también. Sé que queda poco. Sé que debe ser complicado, pero hay que activar, hay que activar todas las aristas.